Al ser comedia como más blanca la que usted maneja, ¿pone prohibiciones a proyectos donde se tengan que decir groserías? No, no. ¿Obras de teatro así subidas de tono? No, no, para nada. Lo que pasa es que me han estado llamando para hacer castings en Telemundo, en compañías extranjeras, en Netflix, todo eso que está ahora superando, perdón que lo diga, a las televisoras comunes que conocemos. En cuanto a producción. Ahora son en cuanto a producción, sí. Estoy siempre esperando Azteca y Televisa, Imagen y todo, que son los de aquí, pero ahorita esas compañías sí están muy fuertes, muy, muy fuertes. Y es lo que... Y aparte no tiene que ir a trabajar donde haya trabajo, punto. Exacto, de una semana a otra hice Televisa y luego hice Azteca y como si nada, no hay ningún problema como antes, que era un temor que te fueras a Azteca o de ahí. Sí, o viceversa. Que te vetaban, ahora no, porque además es un delito, yo creo. Tienes que... Siempre debe haberse un delito, ¿no? Pero es que aparte el libre tránsito de talento de una empresa a otra, eso es lo que hace la democracia. Claro, y hasta ahora se hizo, imagínate, después de tantos años de estarnos ocultando o temerosos, oye, es que hay un casting allá en Azteca. O sea, no, pues no puedo ir porque se van a dar cuenta aquí, me van a correr y ya los años... ¿Y tuviste alguna vez exclusividad? Sí, claro. Es que también eso, ¿no? Cuando tienes ese tipo de contratos con exclusividad, te estás comprometiendo. Sí, yo hice exclusividad por la novela del Promo Mayor, nos dieron exclusividad a Bonavides y a varios que estuvimos en el Promo Mayor, pero después nos las quitaron años. Pero pues, ni modo, pues uno de todos modos se sostiene haciendo... Pues es que la gente cree que nada más hace televisión. Y no, pues hay teatro y hay muchas series de cosas. Yo hice mucho teatro con Fernando Colunga, con Lalo El Mimo, que anda por ahí. ¿Con Colunga qué hiciste? Hice Un engaño no se daño. Y él la dirigió. Oye, ¿y cómo es Colunga? Bueno... Fer es un profesional. Yo tengo una anécdota muy bonita, muy interesante de él. Él siempre, pues es fuerte. Trabado. Trabado. Y a todo mundo, hola y zúmbale y ching, ching. Guamasito. Y siempre todo es físico. Sí, yo lo conozco, al güey, lo conozco. Había, estaba antes que yo, estuvo Pierangelo, y tuvo que irse, porque él realmente agarraba al actor, porque había escenas fuertes de violencia, y lo aventaba contra la escenografía. Entonces, él, Pierangelo, se fue. Entonces, me contratan a mí. Se fue enojado. Se fue, ¿no? Y había otro chico, que no me acuerdo cómo se llama, que está ahorita, que hace así, habla así raro. También se fue. Fueron como dos o tres actores que se tuvieron que ir, porque Fernando es de armas tomar. O sea, ¿pero qué? ¿Les pegaba, les pegaba, sí, les pegaba de verdad. A mí una vez, yo tuve que poner un panel en la salida de una pierna, y digo, pon aquí un panel, por favor, porque si este muchacho me va a sacar así, porque me agarraba, y pero como gusto. Pura de las piernas, los lados del teatro. Exactamente, las piernas. Entonces, puse un panel para que yo saliera volando y me pegara yo ahí. Y no te golpeara. Y no me golpeara. Entonces, todo eso fui yo haciéndolo para mediar, porque había una escena donde yo me tenía que caer, y ¡chim! me pegaba la patada. Entonces, yo le decía, Fernando, no me pegues la patada, nada más márcala. No, no, porque es vivencia esto. ¿Y te pegaba así? Y me pegaba, así me daba el golpe. Pero no hubo demanda, ni nada. Con otras costillas rotas. No, 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 pero ve el tamaño de ahí. No, 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 aprendí yo a ciscarlo de repente así. Bueno, pero es que, seamos honestos, parte de la actuación es fingir y hacerlo como si fuera real. No faltan al respeto golpeando al compañero. Pero Aros Schwarzenegger no es la mitad robot, ¿eh? Sí. Y Silvestre, pero Fernando está grueso. No, está muy fuerte, muy fuerte. Bueno, él hacía su estilo. Entonces, querían un actor que le aguantara todo ese estilo. Yo estaba más joven, obviamente. Entonces, un día, se me acerca un, muy enojado, él y me dice, Sergio, ¿es cierto que tú estás diciendo que yo te la pelo? Y le digo, no, yo no dije eso, Fernando. Discúlpame. ¿Qué dijiste? Pues que tú y Lalo el mismo me la pelaban. Por favor, no estudias. Me persiguió por todo. Y nos hicimos muy amigos. Porque yo le decía, ¿qué? ¿Te van a dar un premio de TV Novelas? No me digas, no compraste. No, 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 no. Se me llevaba más pesado. Entonces, se me llevaba más pesado, porque todo el mundo lo respetaba por lo mismo. Ay, no, es que Fernando no nos va a llevar a dar un golpe. Y yo le digo, pues, órale, gáname de acá. Eso es miedo. O sea, yo gáname con la mente, no con el físico. A mí también. Cuando yo empezaba, Columbo era muy pesado. Entonces, me pegaba. Le decía, aprende a actuar en vez de andar golpeando a la gente. No te gustan las críticas, aprende a actuar. Y el Cuatro es una estrella. Es una estrella. Y sí, conmigo, después de todo eso, nos llevamos y cada vez que lo veo, esos abrazos y todo. Y él dice, es que él es de mi raza. O sea, así le hubiera gustado a él. Vamos de un brazo muy distinto. No, de que somos ñeros, vamos, digamos. Porque a todo mundo, ay, Fernando, y tan guapo y tan así, fuerte y todo. No, él quería que se llevaran con él, porque él no tiene amigos. Entonces, llegaba yo y decía, ¿qué pasó? Que te sientes muy fuertote. Amigo, ven para acá y hazme lo que quieras. Entonces, él decía, este es diferente. No llega y el señor Colunga, hola, y te tuerce la mano y te rompe los dedos y tú tienes que aguantar y hacer así, ¿verdad? No, oye, no, no me saludes así de esa forma. Suéltame, no me jodas un dedo, ¿verdad? Entonces, decía, es diferente. Pero se sentía solo tal vez por eso, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí. Claro, por supuesto, porque él lo que quería eran amigos. Por eso me decía, es que este es de mi raza. Que se meta al Facebook. No, pero es que no había eso antes. No había Facebook. No, y era, además, muy preocupado por el público porque luego había 20, 30 personas y decía, vamos a esperar a que llegue más. Muy profesional, eso sí, muy profesional. Dirigió la obra. A pesar de que estaba ahí Lalo El Mimo, estaba Alejandra Meyer, ¿te acuerdas de ella? Claro, por supuesto. Estaba Julio Vega, ya el Paz de Espantel. Sí, claro. Entonces, yo llegué, te digo, asustado porque si necesitamos a alguien que aguante los trancazos. Gracias por estar aquí. Es un gusto recibirte. Eres un hombre decente, un hombre con experiencia en esto y además es muy bueno, es muy chismosito. Es que pusieron a Tony Ballardi y es mi amigo también de como Bonavides. Lo conozco hace 40 años también a Tony. Que es un buen tipo. Toda la historia de su esposa, pero yo que la cuente él, porque además no tiene nada malo. Yo creo que yo no debo contar esas cosas de otros. No, pues no, ya, con ella también. Ahorita te digo, fuera del aire. No, pues un día nos vienes a contar la historia de Esperanzita y Bonavides. Todas las conozco, todas, pero denme un espacio, cinco minutos, yo solo y les cuento todo lo que... No, 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 no. No, llegamos a la hora de Sergio de Facio y ahí entro yo. Entonces ya las cuentas con uno de tu madre ave, todo eso. Todo eso. Tengo a mis alumnos, si son tres horas, les puedo contar ocho. Yo doy conferencias sobre el cáncer y sobre mi vida. Pues hoy en 50 años no se dicen pronto. Claro, claro. Nada más superación personal con Sergio de Facio, le podemos poner. Sergio de Facio, gracias por ser en ese caso. Hay muchas historias con Magaña, también por si quieren saber. Ese Magaña, se porta tan bien en su vida, Pepito, Pepito querido. No, yo puedo contar lo de su ojo y lo de con la bronca con... ¿Cómo se llama? Se murió el secretario general, mi hijo, ya estoy... Aragón, Lila Aragón. Lila Aragón, sí, claro, cuando me lo perdés el ojo, Pepito, sí, sí. Pues ahora yo estoy igual. Gracias, gracias a ustedes. Amigo, gracias a tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias para ti, Elegio. Qué chiste ya tenemos. Bravo. Gracias. Que no te vayas, porque digas...